X-E Pensé que tú eras para mí Yo no sé por qué eres así Todo el día pensando en ti Estoy mejor ahora sin ti Tú ya no haces falta aquí Me tomo un par de besos Pa' que se baje esta mierda Que vi yo ya no creo en ti Estoy cansado de que mientas Pa' ganar lo que un día soñé Pero no vengas ni a joder Sé que ese es tu momento, girl Decides valorarme, girl Pero que no sea tarde Cuando tú quieras volverme a ver Hazlo de una vez Haz lo que tenga que hacer Solo quiero pa' mover Es lo que tú no logras entender Quieres llamar cuando no estás con él Espero no te devuelvas, mujer Que toda la vida se pague Espero que no esté llorando luego, baby Estoy pensando en grande Quiero un fucking par de besos Pa' que se me baje esta mierda Que siento por ti Mami, siento que esto no es justo Siento que me matas, bitch Mami, yo no me voy a engañar Solamente pensando en ti Mami, yo te quise y tú no lo quieres ver Hace rato, mami, que yo ya te quiero ver La situación no salió como quería mujer Pero yo siempre quise que tú estuvieras aquí, girl Tú me tiraste al fondo, me siento extraño, baby, eso no Si me preguntan por ti, solo les digo que I don't know Tú sabes que tengo toda la move y los demás son un clon Decidando tan intenso que parece un baño de vapor El cuello suda y ella se desnuda Es mentirosa, pueden decirle Judas Es chica ruda, no hay quien la eluda Pero todo eso ha muerto y de eso no hay duda Puta, fama, mala vida Tengo todo en la movida Droga, sexo y una corrida Esos haters lo que tienen es envidia Siempre pensando en grande bajando en el genesis Y para acompañarlo, mami, traje un par de pills Todas esas me tiraron y nunca les respondí Y ahora que tú vuelves más tampoco hay para ti Pensé que tú eras para mí Yo no sé por qué eres así Todavía pensando en ti Estoy mejor ahora sin ti Tú ya no haces falta aquí Me tomo un par de besos pa' que se baje esta mierda Baby, yo ya no creo en ti Estoy cansado de que mientas, bitch Va a ganar lo que un día soñero No vengas ni a joder Sé que ese es tu momento, girl Decides valorarme, girl Pero que no sea tarde Cuando tú quieras volverme a ver XE OcCE No trupe Sé que lo puedo ver Aunque podría haber No es así No teniendo